En esta ocasión transmitirle a los trabajadores de la carne un nuevo beneficio que tienen en el centro de implantes del doctor Sebastián Martorel donde nuestros afiliados tendrán del valor de los implantes el 50% de descuento. Ese es un beneficio más que nuestro sindicato le ofrece a sus afiliados. También estamos pensando no solamente en los trabajadores de la carne sino en varios trabajadores de los distintos sectores de esta sociedad donde darle esta oportunidad a que todos puedan acceder gratuitamente a este servicio. Entonces desde ya nuestros afiliados tienen de descuento el 50% en implantes. Adquirir este beneficio todos los afiliados deben concurrir al sindicato de la carne en horarios de 8 a 12 y de 15 a 19 donde vendrán a buscar la autorización para que le hagan el descuento del 50%. Todos los afiliados al sindicato de la carne de salto, pasar por el sindicato para mayor información, hablar con los distintos compañeros que están en las distintas oficinas acá en el sindicato de la carne. Así que los esperamos, es un servicio más y un esfuerzo grande que hace este sindicato conjuntamente con la obra social de lograr este importante beneficio que abarca a todos los trabajadores de la carne de Salto, Arrecife, Pergamino y Colón. ¡Suscríbete al canal!